Ahora empezamos una serie de ejercicios que son importantes porque esto va derecho a el tipo de ejercicios que han tomado los parciales que se encuentran en la web como parciales ya hechos. Se trata del tema raíces enésimas de un complejo, que tiene una representación, una interpretación geométrica que yo la voy a hacer siempre. Vamos a ir con la fórmula de De Moivre para calcular la raíz del complejo W. La fórmula de De Moivre dice que Z, si es una raíz N de un complejo W, vamos a tener que ese Z va a ser tantos valores diferentes, va a ser tantas soluciones diferentes, va a tener esta raíz, como este índice N. O sea que voy a tener un Z sub K con un K igual a 0, 1, 2, así, hasta N-1, que se va a componer de esta manera. Va a ser, lo voy a poner en forma trigonométrica o polar. La raíz N del módulo de W por el coseno de el argumento de Z más 2pi por K, se le suman giros completos a este argumento, K va valiendo primero 0, después 1, después 2, todo esto dividido N más I por el seno de, el argumento de Z, perdón, de Z no, el argumento de W, disculpenme, argumento de W, Z es lo que estoy buscando, esto es el argumento de Z, más 2K por pi, o 2pi por K es lo mismo, dividido N. Las raíces van a ser N raíces, desde 0 hasta N-1, y van a ser de esta forma. Si yo a este Z sub K lo elego a la N, obtengo el W. De esta manera, Z sub K a la N es igual a W, que sería un poco la definición de una raíz enésima. Muy bien, vamos a empezar con este ejemplo, raíces cúbicas de W. Ahora voy a buscar la raíz cúbica de W. Voy a empezar con el módulo de W, esto me va a servir para todas. W igual a 1, es el número real 1, que está, si lo represento, lo represento en el eje real, esto es una circunferencia de radio 1, esto sería W igual a 1, tiene módulo 1, y argumento de W, el ángulo que forma con el eje X positivo, es 0. Así que a partir de ahí voy a sacar las diferentes raíces. Voy a decir, Z sub K, con K valiendo 0, 1 o 2, hasta N-1, es la raíz cúbica del módulo de 1, por el coseno de, el argumento de Z, que es seno, más 2P por K sobre 3N, más I seno de este mismo ángulo, que sería 2P por K sobre 3, si tenemos 0 como argumento. O sea que me queda, Z sub 0, la primera raíz es, raíz cúbica de 1, 1, K vale 0, ¿ven? Entonces me queda 2 por 0, 0, más 0, 0, coseno de 0, más I por el seno de 0. Ahí ya tendríamos una solución que la voy a poner en forma exponencial, como 1 a la I por 0, y si la quiero en forma binómica, es, el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0, o sea que me queda 1. Esto sería la solución, la primer raíz cúbica de este complejo W, que es en realidad un número real. O sea que acá tengo el primero, la primera raíz. Vamos con la segunda. Z1 es, ahora acá vale 1, tengo que cambiar acá y acá. Me queda 1, que es la raíz de 1, por el coseno de 2P sobre 3, 2P por 1, más I seno de 2P sobre 3. Ahí me queda la forma trigonométrica y la forma polar sería 1 por E a la I, 2 tercios de pi. 2 tercios de pi es, 2P es un giro completo, un tercio de 2P, un tercio de 2P es un tercio de 1. Para decirlo en otras unidades sería 120 grados, aproximadamente acá. Esto es el ángulo correspondiente a 120 grados y si este radio vale 1, el arco vale 2 tercios de pi. Esto es Z1. Y ahora, Z2 es lo mismo, la raíz cúbica del módulo, que en este caso es 1, por el coseno de 2P por 2, o sea 4P sobre 3, siempre estos dos son iguales, si no estoy haciendo otra cosa rara, esto es E a la I por, perdón, E a la I por, si, 4 tercios de pi. ¿Cómo sería la forma binómica de este y de este? ¿Sí? La voy a hacer acá abajo y guiándome por esto. Z1 quedaría coseno de 2 tercios de pi, o sea, si yo acá tengo 2 tercios de pi o 120 grados, el coseno es negativo y vale 0,5. O sea, tenemos menos 1,5 y el seno, que es esto, piensen en el ángulo de 60 grados que queda acá y en la tablita de valores particulares. El seno era positivo, raíz de 3, sobre 2 por I. Y Z2, este otro, si yo busco 4P sobre 3, si acá tengo 2P sobre 3, tengo 1P sobre 3 más, otro más, es el simétrico acá abajo. Esto es 4P sobre 3. El seno es negativo y el coseno son negativos. Y los valores son iguales que estos. Menos 1,5 menos raíz de 3 sobre 2 por I. Si buscan en línea, hay varios sitios donde se pueden hacer cálculos con complejos de manera directa, para no hacerlo a mano, y si no lo hacen a mano. Si ustedes elevan esto al cubo, les tiene que dar 1. Y con este lo mismo. Sería una forma de verificar. Otra cosa importante es que siempre las raíces, Z0, Z1, Z2 en este caso, van a formar acá un polígono de soluciones que debe ser un polígono regular. Este dibujito lo van a ver muchas veces asociado a este tema. Bueno, vamos con las otras raíces que piden ahí. La primera parte ya sería con N igual a 3, ya está. Ahora, ¿qué pasa con N igual a 4? El planteo es el mismo. Lo único que me cambia es esto acá, este valor acá, y K va de 1 a 3. O sea, K va a valer 0, 1, 2, 3. Y mi Z sub K será raíz cuarta del módulo de W por el coseno de 0, que es el argumento de W, más 2pi por K sobre 4, más I seno de W. Bueno, una forma, acá me falta este detalle, que no es poca cosa. O sea, que Z sub K va a ser la raíz del módulo, que es la raíz de 1, o sea, 1 por el coseno de 2pi por K sobre 4. Puedo simplificar, me queda 1 medio, o sea, K por pi sobre 2, más I seno de K de pi por K sobre 2. Si quieren una forma un poco más compacta de escribir esto, y que nos va a llevar a la solución directamente, bueno, sería plantear lo siguiente. Que este Z sub K es 1 por el a la I por pi sobre 2 por K. ¿Sí? Y ya tenemos la solución de manera, o en forma exponencial. O sea, Z sub 0 será 1 por E a la I, pi sobre 2 por 0, 0. Ya está la primera solución. Que sería 1. Z sub 2 es 1 por E a la I, pi sobre 2 por 2. Perdón, me voy, tengo que ir contando bien, 0, 1, 1 a la I, pi sobre 2 por 1. Ahora vamos a ver la representación gráfica de Z sub 2 es 1 por E a la I, pi sobre 2 por 2, simplifico, y Z sub 3 a la I, pi sobre 2 por 3. Bueno, vamos a representar estas en ese plano, o en ese diagrama, justo con esa circunferencia, que en este caso es de raíz 1. Z sub 0 es el mismo número, el mismo W, el 1. La raíz cuarta de 1 sabemos que es 1. Tiene que haber una raíz negativa también, menos 1 es raíz cuarta de 1. Una de esas está acá, vamos a ver dónde. A ver, Z1, ¿qué es? 1 por E a la I, pi sobre 2. O sea, 1 por el coseno de pi sobre 2, más I seno de pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 vale 0. Y seno de pi sobre 2 vale 1, más I por 1. O sea que me queda I. I a la cuarta es 1. Si se hace la cuarta, sale. No hace falta plantear esto, porque si yo me puedo manejar con estos valores de pi, ya lo puedo representar. Vamos a hacerlo de todos modos. Miren, Z2 es igual a 1 por E a la I, pi es coseno de pi, más I por el seno de pi. Seno de pi es 0, esto es 0, esto es menos 1, y me queda 1 por menos 1, menos 1. Bueno, representamos eso allá. Z0 es el mismo, Z1 es acá arriba, con un ángulo de pi sobre 2, Z2 tiene un ángulo de pi, todo el arco este, y Z3 va a estar acá abajo. Si yo represento, tengo un polígono regular, en este caso un cuadrado, que une todas las raíces cuartas. Si no me sale un polígono regular acá, es que en algo me equivoqué. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer ahora el caso de la raíz sexta. ¿Sí? Voy a borrar el pizarrón, y voy a empezar con la raíz sexta. Bueno, ahora tenemos que resolver esto con N igual a 6, o sea que nuestro subíndice K va a ir de 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5, siempre hasta N menos 1. Y Z sub K es la raíz sexta del módulo de W por el coseno del argumento de W más 2pi por K sobre 6, porque el índice es 6, más I seno del argumento de W, más 2pi por K sobre 6. Esto que es un poco tedioso de escribir una y otra vez, lo puedo resumir, se usa a veces, lo van a encontrar por ahí. Yo no lo encontré en esta práctica, pero es válido si ustedes aclaran qué es lo que están escribiendo. Todo esto, para no escribir seno, coseno, I, seno, se escribe así, CISD, el argumento de W más 2pi por K sobre 6. Y si no, podríamos pasar directamente a la forma exponencial. ¿Sí? Vamos a hacerlo con esta, a ver si vemos una nueva forma de expresar lo mismo. O sea que Z sub 0 será la raíz sexta de 1, para variar, por coseno I seno de, el argumento de W era 0, más 2pi por 0 sobre 6. ¿Sí? O sea que me queda Z0 igual a 1 por coseno I seno de 0. O sea que sería 1 por el coseno de 0 más I por el seno de 0. No, hablamos mucho, pero un poquito más corto es. 1 por E a la I por 0. Que ya vimos que es, si esto era W, que era el 1 como número real, es este Z sub 0. Ojo, a partir de acá vamos a tener un polígono regular, pero no siempre empieza acá, en coincidencia con este W, con este. En este caso Dios, porque es un número real, y un número real siempre tiene una raíz real, siempre y cuando sea positivo, ¿no? Y entonces va a empezar acá, pero van a ver que después esos polígonos regulares que representan las raíces sufren un corrimiento, una rotación. Bueno, vamos con la raíz Z2, Z1, perdón, que sería 1 por coseno I seno de 0 más 2pi por 1, 2 sobre 6. O sea, 1 por el coseno de 2pi sobre 6 es pi sobre 3 más I seno de pi sobre 3, o sea, 1 por la I pi sobre 3. Pi sobre 3 es un ángulo que corresponde a un tercio del ángulo llano de 180 grados, lo que para nosotros sería 60 grados, aproximadamente acá. Ahí. Esto sería la raíz Z1. Es más, en algunos ejercicios más adelante vamos a hacer los cálculos simplemente sumando a cada raíz al argumento el ángulo este, que es todo un giro dividido 6, pero vamos a insistir ahora con esta fórmula de este mueble. Vamos con Z2. Z2 es 1 por coseno I seno de 0 más 2pi por 2 sobre 6. Me queda 2 tercios de pi. O sea, 1 por coseno 2 tercios de pi más I seno. ¿Qué estaría acá? Sería simétrico con este, aproximadamente ahí. Esto es Z2. Z3, ¿dónde debería dar? Y nos tiene que dar acá. ¿Sí? O sea, 1 por coseno I seno de 0 más 2pi por 3, todo dividido 6, o sea que es 1 por el coseno, 2 por 3 es 6, dividido 6 es 1, coseno de pi, más I seno de pi. O sea, 1 por el A la I, o sea el argumento de la pi. Acá está Z3. Y si seguimos así, podemos, vamos a ver que las otras raíces nos van a dar, perdón, acá abajo, opuesta a esta. Y acá. Z3, Z4, Z5. Y el polígono de las raíces va a ser un hexágono de esta forma. Una cosa así. Muy bien, yo las voy a expresar acá, voy a ir simplemente agregándole pi sobre 3 a cada solución. Bien, Z4 será 1 por E a la I pi más pi sobre 3. Bien, este pi sobre 3 es lo que se le fue agregando en cada uno de estos casos. La diferencia de acá a acá es más pi sobre 3 más pi sobre 3 que surge de hacer todo el giro 2pi dividido 6. Yo lo puedo hacer así tranquilamente o usar la forma. Me queda 1 por E a la I 4 tercios de pi que corresponde a esto. y la última, Z5 será 1 por E a la I pi 4 tercios. 4 tercios de pi más pi sobre 3. O sea, 1 por E a la I 5 tercios de pi. Aquella última de allá. Listo. Ya están todas las raíces. Ahora en los próximos ejercicios vamos a repetir esto con algunas variantes. En cada ejercicio nuevo hay un pequeño detalle. ¿Sí? Acá observen que en todos los casos como el complejo del cual estaba calculando la raíz era W igual a 1 y el número real 1 la primera raíz coincide con esta puesto que la raíz una raíz sexta raíz sexta de 1 es el propio 1 pero no siempre pasa eso. Muy bien. Hasta la próxima. ¡Has hecho!